Básicamente, primero se pone el protector, porque además el protector hay que recordar que hay que ponérselo antes de salir, porque tiene que absorberse, actuar unos 20 minutos, dependiendo del fabricante, y luego nos ponemos el repelente. El repelente normalmente lo vamos a tener que reaplicar, porque depende de los porcentajes va a durar unas horas o otras. Y entonces la secuencia es siempre así.